Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos en el mundo entero, ecuatorianos en el mundo entero, estamos iniciando esta nueva jornada informativa aquí en JAP Noticias. Recuerda, prepárate siempre. ¿Quién ha dicho que la vida es fácil? Te golpeará duro, pero todo depende de la actitud que tengas tú para levantarte y salir adelante. Los éxitos vienen tras los sacrificios. Iniciamos con informaciones. Estimados amigos que marcan la agenda del momento, mucha atención, no hay cifras oficiales, pero mendicidad y personas en situación de calle van en aumento en diversos sectores de Guayaquil. La atención, cientos de indigentes deambulan por calles, avenidas y parques de la ciudad. Son hombres jóvenes y mujeres con niños en brazos, embarazadas, etc. Algunos están bajo los efectos de algunas drogas o son consumidores. También hay personas con problemas mentales, desorientadas, sin rumbo, solicitan dinero en los semáforos. Si bien es un problema que viene de años atrás, la pandemia y la migración venezolana hicieron que se los vea más frecuentemente en las calles. En Guayaquil hay más de un centenar de lugares donde se evidencia la presencia de mendigos y personas en situación de calle. Mucha atención, se los ve en diferentes sectores. Estamos iniciando esta jornada informativa. Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, indica la meta de llegar a 526 mil barriles diarios en diciembre de este año. Mucha atención, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, asegura que hay una estrategia para cumplir la meta de incrementar la producción de crudo en 40 mil barriles diarios hasta diciembre. Sin embargo, para la meta de un millón de barriles, asegura que se debe tener el apoyo del país. Mucha atención, compartan siempre nuestras transmisiones y ya empezó a regir. Recuerden para esta nueva semana, nuevo servicio en los precios de los combustibles. El galón del diésel cuesta ahora 1.65 dólares y la gasolina extra 2.39 dólares. Este precio empezó a regir desde el domingo 12 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 11 de octubre. Mucha atención, póngase pila, ahorre combustible. Algunos están optando mejor por ir en metrovía, ir en bus, buscar mecanismos alternativos. Mucha atención y Susy Sacoto, Nueva Miss Ecuador, promoverá la salud, la salud visual de niños y adultos mayores. Esta abogada y estudiante de medicina de Puerto Viejo tiene su propio proyecto. Se llama Ventana por la Vida, el cual crea conciencia para prevenir el glaucoma y evitar la ceguera posterior. Mucha atención, mucha atención, estimados amigos. Hay más informaciones. Presidenta de la Asamblea le respondió a Guillermo Lazo. Asegura que no cederá a presiones del gobierno de turno. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en un discurso enfático, le respondió al presidente de la República, Guillermo Lazo. Dice que no cederá a presiones del gobierno, como lo hicieron sus antecesores, y calificó como chantaje y amenaza. Los anuncios de una posible consulta popular o muerte cruzada. En la ceremonia por el Día de la República realizada en Río Bamba, Llori respondió a las declaraciones del Lazo, quien advirtió con una consulta popular si la Asamblea Nacional bloquea los proyectos enviados por el Ejecutivo para el programa económico del régimen. También compartan nuestras transmisiones. Llegamos ustedes gracias a JAP Inmobiliarios, especialistas en la compra, vete y alquiler de sus propiedades. Y Ecuador registró solo 16 casos de COVID-19 este domingo. Mucha atención, un parón en el rubro de contagios de COVID-19 al sumar apenas 16 casos en el último día. Respecto a los 187 del sábado, según se desprende del último informe epidemiológico diario difundido por el Ministerio de Salud Positiva. Son noticias positivas que se dan en otro ángulo de la información. El delegado de la Secretaría de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, ingeniero Félix Pilco, asistió a eventos del pueblo huancabilca. Ayer su discurso resaltó en el Ecuador del encuentro que impulsa el presidente Guillermo Lazo. La unidad de la diversidad es pieza fundamental para el desarrollo del país. Asimismo, estimados amigos, el exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duartras, el aporte del desarrollo del sector Montesinaí de Guayaquil, desde su espacio en la función pública, ahora junto a Fundación Progresa continúa la labor, pero con ayuda social y de salud para la población. Mientras que en la Universidad de Guayaquil, presidida por Francisco Morán, firmó dos convenios con la Fundación Malecón 2000 que permitirán a los estudiantes de diferentes carreras y posgrado realizar procesos académicos de vinculación con la sociedad práctica preprofesionales. Estimados amigos de JAP TV, compartan siempre nuestras transmisiones. Llegamos ustedes gracias al gentil oficio de JAP Inmobiliario CC, especialistas en la compra, venta y alquiler de sus propiedades, especialistas con licencia profesional. Estimados amigos, y la Municipalidad de Guayaquil, la conocerte, durante 22 semanas ha apoyado el plan de vacunación 900 en la ciudad. A partir de este lunes 13 de septiembre, brindaremos atención en solo tres puntos de vacunación y tres centinelas. Mucha atención, explanada, mucho lote, estación Metrovía 25 de julio, explanada Estadio Modelo y cuatro puntos centinelas con mayor incidencia de COVID-19. Estimados amigos de JAP TV, asimismo durante este fin de semana se llevó a cabo el Consejo Provincial de Unidad Popular. Ellos indicaron que se van a unir a las manifestaciones de este miércoles 15. ¿Qué indicó Alonso López, director provincial? Así es, estimados amigos, ellos confirman que van a estar en las calles este día miércoles 15 de septiembre del año 2021. Hemos llegado a ustedes, gracias al entil oficio también del psicólogo Walter Chamba Acosta. Recuerden, las consultas son totalmente virtuales, totalmente virtuales. Haga ya su consulta al WhatsApp 0994-2389-52. Y desde aquí mandamos un caluroso aplauso a Aspi Band, la banda musical con Chico Japper, que tuvo una maravillosa participación en evento internacional organizado desde los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, feliz inicio de semana. Somos JAP TV.